El Evangelio según San Juan Muchas veces se representa a San Juan Bautista señalando a un cordero. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de haber dicho que él bautizaba con agua, pero venía uno que era más que él. Es Juan quien a sus propios discípulos les señala a Jesús. Y vuelve a decir, este es el cordero de Dios. La verdad es que este pasaje es un pasaje impresionante. Porque en él aparecen, según San Juan, las primeras palabras que Jesús pronuncia en su vida pública. Las primeras de todas. En el Evangelio según San Juan, en todos los Evangelios, Jesús tiene discursos bastante largos. En el de San Juan tiene discursos muy largos, a veces de varios capítulos seguidos. Sin embargo, las primeras palabras que Juan nos refiere de la boca de Jesús son una pregunta. ¿Qué buscáis? Los discípulos están siguiendo a Jesús después de haber oído a Juan Bautista. Jesús se vuelve y al ver que los seguían les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Por qué venís detrás de mí? ¿Qué buscáis? Creo que es una pregunta muy significativa para entender cómo Dios se relaciona con nosotros. Él sabe lo que buscamos, pero sobre todo además sabe perfectamente lo que necesitamos. Y sin embargo, para que nosotros podamos crecer con Él, cada uno desde donde estamos y de cómo nos encontramos, nos pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué buscáis? La respuesta de ellos es verdad que no tiene tan poco desperdicio. Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué significa preguntar dónde vives? Obviamente es dónde estás, pero de alguna manera le están diciendo, ¿dónde puedo encontrarte siempre? Esa es una pregunta de dónde vives. Pero también es, ¿cómo puedo conocerte de verdad? ¿Cómo puedo conocerte más? Alguien me ha dicho que tú eres el Cordero de Dios que evita el pecado del mundo, que tú puedes salvarme, pero ¿dónde puedo encontrarte de una manera estable? Y entrar en una relación personal y de intimidad contigo. Jesús no pone trabas, pero tampoco entra en el juego de, oye, mira, aquí estoy, cuando quieras vienes a buscarme. No, no. Jesús aprovecha este deseo del corazón del hombre que en el fondo quiere encontrarse con Dios. Dice San Agustín, Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón no hallará descanso hasta que repose en ti. Y les dice, Venid y veréis. No voy a darte una respuesta intelectual. No voy a darte una explicación. Quiero que lo vivas. Venid y veréis. Hay otro momento, no muy lejano de este pasaje, donde Jesús le dirá, si no me equivoco a Nicodemo, Si crees, verás la gloria de Dios. Venid y veréis. Obedece a lo que te estoy mandando. Ven, cree en mi palabra y verás dónde vivo. Verás la gloria de Dios. Verás quién soy yo. Y después, al final del Evangelio, le dirá, Felipe, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ven y verás. Y viéndome, verás a Dios. Y conocerás a Dios y te conocerás a ti mismo. El impacto fue grande. Fueron, vieron dónde vivían y se quedaron con Él aquel día. Y Juan, que según los exégetas es el que aquí dice el otro discípulo, dice, era como la hora décima. Eran las cuatro de la tarde. Y no sabemos qué pasó en este encuentro, pero Andrés se va a buscar a su hermano Simón Pedro y lo encuentra y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y después, se irán y le dirán a Natanael, le dirá Felipe, aquel de quien escribieron Moisés en la ley de los profetas, pero eso es mañana. hemos encontrado al Mesías. Es preciosa esta dinámica porque vemos como el Señor que se ha bajado haciéndose uno como nosotros para que lo encontremos, no simplemente es una técnica que tiene para convencernos, sino que realmente se relaciona, se acerca a cada uno de nosotros como nosotros no necesitamos y como nosotros lo podemos encontrar. Y esto me gustaría relacionarlo con la primera lectura, porque las palabras de la carta de San Juan, que habla en su Evangelio constantemente del amor y también en sus cartas, pero en esta primera carta llevamos ya días escuchando palabras muy fuertes. Quien obra la justicia es justo como él es justo, quien comete pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Y a lo mejor tú dices, ostras, yo pensaba que soy hijo de Dios, pero resulta que si cometo pecado soy del diablo, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Y es verdad porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, los frutos del Espíritu se manifiestan en nuestra vida. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la prudencia, el dominio de sí. Podemos vivir toda la ley y los profetas que se resumen en amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y al prójimo como nosotros mismos. Y realmente cuando vivimos en el pecado o cuando cometemos el pecado lo que se está manifestando es que nuestra vida está en manos del maligno. Y entonces ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo vivir como lo que realmente soy y lo que Dios ha hecho para mí? Hay una lucha interior, hay como una contradicción. Pues me gustaría terminar esta homilía leyéndoos un texto de San Bernardo de Claraval. Esta mañana he visto un vídeo de un sacerdote que se cuelgan sus homilías en internet. Pienso que es un buen sacerdote y un buen predicador y muchas veces se cuelgan trozos cortos de sus homilías pero supongo que en relación a esta carta fiducia suplican sobre la bendición de parejas en situación irregular y de parejas de personas del mismo sexo etcétera él hacía una afirmación y decía no se puede bendecir a aquel que no quiere dejar el pecado. Y yo me quedaba pensando y digo yo no puedo absolver en una confesión cuando veo que no hay arrepentimiento o no hay propósito de enmienda. pero justo lo que hago en ese momento es que no doy la absolución sino que doy una bendición para que el Señor ayude a esta persona a tener un verdadero arrepentimiento y un propósito de enmienda. estará esto bien o estará esto mal no le doy la absolución y tampoco la bendición entonces para que cada uno pueda macerar en su corazón una respuesta a estas realidades para que cuando vemos que vivimos en el pecado y que a lo mejor incluso nos confesamos nos arrepentimos pero no hay un arrepentimiento total porque la realidad es que pronto puede ser que volvamos a caer en los mismos pecados o nos cueste poner los medios pues pienso que este texto nos puede ayudar bastante. Dice San Bernardo de Claraval Necesitamos tres clases de bendiciones la que nos antecede la que nos ayuda y la que nos da la perfección la primera bendición es la de la misericordia la segunda la de la gracia y la tercera la de la gloria la misericordia antecede a la conversión la gracia sostiene esta conversión y la gloria la lleva a su plenitud si Dios no nos concediera estas tres bendiciones nuestra tierra no produciría el fruto de la salvación si fijaros bien en esto nos es imposible comenzar el bien sin la iniciativa previa de la misericordia o practicarlo si la gracia no nos ayuda o llegar a su perfección mientras no estemos inmersos en su gloria de estas tres bendiciones la más entrañable para nosotros es la que nos anticipa a nosotros totalmente vacíos de méritos e incluso a partir de grandes de méritos cuando aún somos hijos de ira o como decía la primera lectura de hoy cuando somos del diablo y nos entregamos a las obras de la muerte él concibe para nosotros designios de paz y a aquellos que en vez de suplicarle le rechazan que en vez de invocarle le provocan y en vez de rogarle le rehúsan les concede el espíritu bueno el espíritu de vida y el espíritu de adopción que puede saber dulce el alma que no saborea semejante misericordia con toda razón pues es llamada bendición de dulzura la que nos antecede la que nos ayuda es bendición de fortaleza y la que nos lleva a la perfección es bendición de plenitud que así sea y la que nos es bendición de plenitud